Tras realizar una minigira de trabajo en la que visitó la planta de bombeo 3 del acueducto del Cuchillo 2 y la refinería de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su apoyo al gobernador Samuel García. Al cuestionarle sobre la situación política en la entidad, luego de que García solicitó licencia para buscar la presidencia, López señaló que siempre contará el gobernador con su apoyo. No como algunos, que se pelean nada más por mantener sus intereses, lo único que les importa es el dinero, son muy ambiciosos, no tienen llenadera, se pelean por cargos, se pelean por lo material, se pelean por sus intereses y no piensan en el pueblo. El presidente reprochó las acciones del PRI y PAN, a quienes acusó de anteponer sus intereses partidistas antes que los del pueblo. Por su parte, López Obrador aseguró que la obra del acueducto va en tiempo récord y destacó que esperan que en diciembre se obtengan los 5.000 litros de agua de abasto a la ciudad que se han prometido. Para diciembre yo espero que se terminen ya los 5.000 litros por segundo, que eso ya les va a dar mucha tranquilidad porque ya no van a padecer. Falta de agua y con esta obra van a tener garantizada agua cinco o seis años hacia adelante y ya los nuevos gobiernos tienen que empezar a ver proyectos para seguir abasteciendo de agua a Monterrey. Destacó que su relación con García ha sido muy buena. López llegó a la planta de bombeo a las 16 horas y tras recibir un reporte de avances se dirigió a la refinería a las 17 horas. Posteriormente, en un helicóptero militar salió con rumbo a la base aérea en Escobedo a las 18.20 horas.